En Barranquilla La nena con su atrilacho visita la mayoral Salen a la calle al crimen con su boncha a vacilar Dicen que van solas y a pasear Con su boncha a vacilar A la calle al crimen juntito van Con su boncha a vacilar Pero mírame la lenta y la guacharaca No su boncha a vacilar Allá va Ay, no, linda Porque tú me decías Y siempre que me encuentro no me quieren pagar Zapato emprestado Zapato emprestado Goza, Lani Barbelá, que goza Ay, la nena y la guacharaca Goza, su boncha a vacilar Ay, salen a la calle al crimen Goza, su boncha a vacilar Ay, dicen que van a pasear Goza, su boncha a vacilar Goza, su boncha a vacilar Gracias por ver el video.